Semana de festejo, estamos celebrando la semana del policía y por supuesto a Coupé no podía faltar a la cita. Esto va a ser un informe de agárrese quien pueda. Estamos con Juan Pérez, pero no es un Juan Pérez cualquiera. Usted es una gran personalidad aquí en nuestra ciudad. Soy el subdirector del departamento de policía del condado. ¿Cómo un Juan Pérez, como usted, puede decirle a un policía en una semana de policía, mire, no se puede comer donuts y tienen que prever el crimen en la ciudad? ¿Por qué se ríe, señor mío? Porque en la policía hay muy pocos que comen donuts. ¿Qué tal, oficial, comete usted esa barriga? Esa barriga de donuts, no me puede decir que no. Como dije, todos no comemos donuts. Donuts no, pero pastelito y... Pastelito de guayaba y eso. Y de queso, sí. Siempre combinado con un... Café, sí. ¿Usted es el oficial? Del oro. ¿Perdón? Del oro, 24 kilates. ¿24 kilates? Usted es uno de los oficiales que más jodan aquí, ¿no? Sí, pero no tengo plata. Agárrese que encuentran. ¿Por qué van tanto a comer donuts ustedes a los policías? Bueno, usualmente lo que pasa es que por la noche, a medianoche, el Dunkin Donuts siempre está abierto 24 horas. Yo lo veo y a ellos me imagino a usted oficial con un don en la boca. No, no. ¿Qué sabor le gusta a usted? ¿Qué sabor de los donuts? ¿Cuál es su sabor preferido? ¿De fresa, del glaseado? Es muy bueno, es muy bueno el de fresa, sí. Seriamente, el tiempo de antes no había muchos restaurantes que abrían después de la madrugada. ¿Cierto? Entonces, los únicos lugares eran los lugares que venden café y donuts. Y entonces, ahí empezó la tributación esa. Ahora está la opción de la carreta. Si vas a la carreta, te lo vas a encontrar ahí por la noche. ¿De qué le gusta ahora la croqueta oficial? ¿De jamón? Sí, sí, es muy bueno eso. ¿Cuál? De jamón, de jamón. A mí es por las raíces. No puedo hablar por los demás. Pero a mí es porque soy criada desde chiquita con las croqueticas, los pastelitos. ¿Eso es cubana oficial? Cubana, de padres cubanos. No hay duda que el oficial Prado sí come donuts. Hay algunos que todavía yo no he podido quitarle donuts de la boca. No, nosotros somos nuevos policías. Comemos bagels con queso crema. Bastante dinero invertido aquí, no. Eso es así. Si usted se pone a vender mi oficial, los bagels que usted se ha comido que están ahí, solamente al departamento suyo usted se puede retirar. Sí, sí, sí. Me encanta esta semana de policía porque es única. Estamos teniendo una conversación tú a tú con quien a veces nos manda. Ahora aquí, de mujer a mujer, que estamos en la semana del policía, que estamos haciendo todas las preguntas que normalmente no le podemos hacer a los policías, ¿por qué usted cree que hay muchos policías que les gustan los artistas y los llevan para los eventos cuando llegan tarde, como a Chayán y esas cosas?